Germinator fracasa en el béisbol mexicano, los sacereros de Monclova dan a conocer que el toletero dominicano Germín Mercedes ha sido baja del equipo, ya lo continuará con el equipo Fierrero. Fue apenas en abril cuando el conjunto liderado por el boricua Edwin Rodríguez anunció con gran emoción la llegada del toletero, quien fuera figura por lo menos un mes de temporada de los medias blancas de Chicago en la liga americana. En 20 encuentros en Monclova bateó apenas 236, 2 conrones y 8 carreras impulsadas, muy poco, muy pobre para un extranjero y más siendo un extranjero que cobra también de 30 años y nativo de la romana república dominicana no pudo figurar con acereros en la liga mexicana.